de los premios Platino Xcaret que darán los premios a lo mejor del cine iberoamericano de este 2020 y recordemos que por Colombia Mono se está aspirando en cuatro categorías incluida mejor película de ficción la cinta de caracol cine con la producción de Dago García Producciones y dirigida por Alejandro Lández muy pendientes de las redes sociales de los premios Platino para conocer los ganadores el próximo lunes 29 de junio Música